Me gusta sentirme segura, que me den seguridad, que me den apoyo. Yo me considero una persona muy leal. Adela y Jorge llegaron a casarse en una ceremonia discreta y privada en Acapulco. No nos queda ninguna duda, Adela Noriega en poco tiempo se convirtió en una de las actrices favoritas de nuestro país. Y aunque hace más de 10 años no participa en ninguna telenovela o producción, la protagonista de grandes telenovelas como Quinceañera, Amor Real y El Privilegio de Amar, sigue siendo la favorita de muchísimas personas. Quienes de plano no dejamos de preguntarnos qué fue de su vida, sobre todo de su vida privada. En pocas palabras, muy pocos de nosotros sabemos si Adela se casó y tuvo esa familia que muchos de nosotros soñamos tener cuando seamos grandes. En el 2008 fue la última aparición en una telenovela que tuvo Adela. En esa producción compartió créditos con el guapísimo galanazo Eduardo Yañez. En el 2009, después de que terminaron las grabaciones de esa producción, Adela se alejó del mundo de la farándula sin dejar rastro. Pero incluso antes de desaparecer, Adela siempre fue muy privada y reservada con su vida personal. Muchos aseguran que ella sí tuvo una relación por ahí medio secretita con el expresidente Salinas de Gortari. Incluso se dice que ella tuvo un hijo, a quien simplemente presentaba como su sobrino. Adela jamás reconoció que este pequeño era suyo. Pero como lo llevaba a todos y cada uno de los eventos e incluso a las grabaciones, todo el mundo afirmaba que sí era su hijo. Antes de que Adela Noriega se retirara del mundo de la farándula, surgieron unas fotografías, donde las personas decían que claro que estaba esperando a su segundo hijo. Pero en ese momento tomó la muy inesperada decisión de alejarse de todos. Fuentes cercanas a la actriz dieron a conocer que ella tuvo a su segundo hijo a finales del 2009. Actualmente Adela Noriega vive en Estados Unidos, donde al parecer se dedica a las bienes raíces. Y aunque ha pasado casi una década desde que los reporteros la captaron en sus últimas fotografías, los periodistas que conocen bien a fondo su historia han asegurado que ella tiene una relación sentimental con un hombre que también es famoso. Esta persona sería nada más y nada menos que Jorge de Silva. Este gran actor es muy reconocido por sus participaciones en telenovelas como Piel de Otoño, Rosa linda y Cuidado con el ángel. Jorge de Silva tiene una historia muy similar a la de Adela. Él se cansó de la fama y decidió alejarse del mundo de la farándula. Y es que los dos no se conocían, mientras formaron parte de las filas de Televisa. Pero después ambos coincidieron en el 2015 y el flechazo fue inmediato. Varios periodistas aseguran que Adela le agradó demasiado que Jorge también estuviera retirado de la farándula. Por lo que también juntos podían vivir una vida tranquila. Al principio parece que ellos estaban bien con tener una relación a distancia, pero después como que les cayó el 20 de que ellos en verdad estaban muy enamorados. Y no se querían separar ni un solo centímetro más. Reporteros especializados dicen que después los dos se mudaron a Miami donde compraron una muy lujosa mansión. Y que incluso ambos se casaron en una ceremonia bastante discreta. Supuestamente la boda se realizó en Acapulco, ciudad natal de Jorge. Este sería el primer matrimonio oficial de Adela Noriega, pero el segundo de Jorge, ya que anteriormente él estuvo casado con una mujer llamada Bianca Singleton. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.